Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este vídeo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a una nueva episodio de este podcast. Espero que te guste, espero que lo disfrutes, espero que disfrutes ver cómo me estoy poniendo chapitas. Si me estás viendo un vídeo, pero es que siento que me pongo muy pálida. En fin, oigan, últimamente empiezo estos vídeos de una forma como muy curiosa, ¿no? Como haciendo muchas cosas que se supone tendría que haber hecho antes de empezar a grabar. Pero bueno, gajes del oficio, cosas que van saliendo de momento y así. Oigan, fíjense que hoy quiero hablar de un tema un poco extraño. Bueno, yo siempre, muchas veces digo eso, pero sí. Siento que es un poco extraño porque es muy personal, aparte de todo. Bueno, como todo en el podcast, ¿verdad? Es muy personal. Pero es que fíjense que durante gran, gran, gran parte de mi vida he sentido que no soy alguien que le caiga bien a la gente. Y yo sé que tú, personita preciosa que me está escuchando, vas a decir, vale, pero a mí me caes bien. No te conozco, pero me caes bien porque me lo han dicho. Y sé verdad, de verdad, de verdad se los agradezco. Y me escriben unos mensajes bien bonitos por Instagram que luego me hacen llorar. Pero yo sé, yo sé que ustedes van a decir que les caigo bien porque se identifican conmigo, porque les llegan mis episodios, porque les llega un video, les llega un bla, bla, bla. Yo lo sé. Pero, en real life, de que atrás de las cámaras, o más bien sin las cámaras y tal, mi situación siempre ha sido diferente. No me gusta decir, y es algo que comentaba con unas personas hace poco tiempo, no me gusta decir, ni escuchar a la gente decir, cuando se presentan o les dicen así como, dime una cualidad de ti, no me gusta decir que soy una persona bien buena onda, o soy bien divertida, o soy bien cool, o soy la persona que se podría convertir en tu mejor amiga, ¿no? O sea, cosas así, porque en automático siento que eso que tú estás diciendo que eres, la gente ya no te lo va a querer. Creo que ese tipo de cosas, el decir soy bien buena onda, o el soy bien divertida, o le caigo muy bien a todo el mundo, es algo que no necesitas verbalizar, porque es algo que se da y es algo que se nota. Ahora, yo no puedo decirlo, ni demostrarlo. O bueno, sí puedo demostrarlo, pero siento que no lo demuestro bien, o no sé qué es lo que está pasando. Y es que yo no siento que le caiga bien a la gente en general. Y la verdad es que también al mismo tiempo siento que estoy exagerando mucho, porque no le caigo bien a la gente que no me cae bien. Lo cual dirás, pues entonces tiene sentido, ninguna de las dos partes se caen bien. Y yo te voy a decir, sí, sí tiene sentido. Pero me cuesta mucho trabajo comprender por qué, ¿no? Porque a mí no me caen bien porque yo no les caigo bien. Pero yo no les caigo bien, ¿por qué motivo? Nunca lo sé, verdaderamente nunca lo sé. Y es algo que siempre, siempre, siempre me atormenta. Hubo un tiempo de mi vida donde yo decía, es que no tengo amigos. Y sí tenía amigos, y hasta la fecha tengo amigos. Hasta la fecha sigo diciendo que, pues es que no tengo muchos amigos. Pero ¿saben qué? No necesito tener un montón de amigos para demostrar a la gente que tengo amigos. La gente que me quiere, la gente que me necesita, la gente que me ama, la gente que me admira, del mismo modo en el que yo los admiro, quiero, amo, abrazo y demás, es la gente que está actualmente hoy conmigo. Yo siento que, que al menos de un poco tiempo a la fecha, yo he intentado ser una persona más sociable. Y es algo que he platicado en este podcast varias veces. Yo tengo, o tenía, más antes que ahora, ansiedad social. Me costaba mucho conocer gente nueva. Me costaba mucho acercarme y decirle hola a quien fuera. Me costaba mucho hablar con la gente a tal grado de que sudaba, me ponía roja, me trababa, me daban ganas de llorar. Mi cerebro empezaba a sobrepensar en qué decir, cómo decirlo, qué tal, y digo algo que no les parece, qué tal y no les caigo bien, qué tal y mi físico no se le viene el día de hoy, qué tal que mi cabeza está yendo mal. Y todo ese tormento de pensamientos en mi cabeza, obviamente se externaba y les digo que era cuando sudaba y me ponía roja y no hablaba y era como... Se me secaba la boca. Todo mal, de verdad, de verdad, todo mal. Yo misma y con ayuda, claro que sí, psicológica, pues estuve trabajando en eso, trabajando en dejar de sobrepensar cada movimiento que hacía, dejar de sobrepensar cada que conoce a alguien nuevo, dejar de sobrepensar si les caigo o no les caigo bien, o si les voy a caer bien o si estoy haciendo algo mal. Porque todo es un proceso natural. Claro está que no todos en el mundo, es más, nadie en el mundo es monedita de oro como para caerle bien absolutamente todos. Yo sé que hay gente que es muy sociable, pero incluso esa gente muy sociable le va a caer mal a algunas personas. Yo sé que hay gente que es súper linda, es súper cool, súper todo. Y de todos modos, esa persona le va a caer mal a alguien. Es como Yuya, por ejemplo. Yuya es un ser de luz maravilloso que desafortunadamente no conozco en persona, no tengo el gusto de conocerla, de tratarla, nada. Sin embargo, siento que es una persona súper bonita por dentro o por fuera, que irradia luz, que irradia súper buena vibra, que ella solamente es como súper amor y paz. Y cualquiera podría decir de que, güey, ¿quién en el pleno uso de sus facultades mentales en el mundo odiaría a Yuya? Hay gente que la odia. ¿Por qué? Porque les molesta su brillo, porque les molesta que le vaya bien, sin fin de estupideces, ¿no? Que son los mismos motivos por los cuales la gente del otro lado la quiere. Lo cual está bien complicado y chistoso, ¿no? Pero eso es a lo que me refiero con que nadie en el mundo le cae bien a todo mundo. Nadie es monedita de oro. Y claramente yo no soy la excepción. Ahora, yo intento de un inicio tratar de demostrar que vale la pena conocerme, que vale la pena ser mi amigo, mi amiga, mi amiga, que vale la pena que echemos chisme, que vale la pena que salgamos, que vale la pena conocerme. Y de repente todo parece ir muy bien, hasta que de repente todo va muy mal. Y de repente la gente me deja de hablar y ha sido una constante durante toda mi vida. Ha sido una constante tan constante que yo me llegaba a cuestionar muchísimas veces cuál es el problema conmigo, qué es lo que yo hago mal, qué es lo que hace que la gente se aleje de mí. Después de analizar a detalle cada situación, digo, ah, fue esta cosa, ¿no? Que pues yo ya no quise ser complaciente. Ah, pues fue esta cosa que pues le dije las cosas como son. O sea, fui honesta. Ah, está esta cosa. Pero siempre son cosas estúpidas. Verdaderamente sí. Bueno, y ni siquiera me consta al 100%, porque con el tiempo dejé de hablar con la gente que me dejaba de hablar. Dejé de preocuparme porque me dejaban de hablar. Dejé de intentar desesperadamente saber los motivos por los cuales me dejaban de hablar. Porque cuando en el pasado alguien de repente decidía que ya no íbamos a ser amigos, yo me atormentaba muchísimo y era como por favor, por favor, peringanita, dime qué fue lo que yo hice, qué te molestó, qué hice, cómo actué, qué pasó, o sea, no, te lo ruego, no, no, nada, no, sí, yo sé qué pasó, porque la gente no te deja hablar nada más así por nada. Y si sí lo haces, entonces, cucú, cucú. Pero si hay algo en el universo que no pueda tolerar el hombre, el ser humano, pues siento yo, es la incertidumbre de no saber qué va a pasar, la incertidumbre de no saber qué está pasando. y cuando alguien decide deshacerse de ti o romper lazos o dejar de formar parte de tu vida, el famoso gosteo, así, sin previo aviso, claramente te deja una sensación horrible de vacío y incertidumbre en el que te cuestionas un millón de cosas y ya lo habíamos hablado donde tú, tú piensas que la culpa es tuya, claro, porque, porque se alejaría de otra persona de ti si tú no hiciste nada malo, pero, pero no, pero ya se alejó, entonces hice algo malo. Y eso ha sido una constante en mi vida, les digo, bueno, había sido una constante en mi vida, ya no. Y entonces yo veía a la gente y veía y veía y veía a la gente y yo decía de que, uy, qué pido, no, o sea, pues qué, qué hice mal, o sea, verdaderamente, ¿qué hay mal conmigo? O sea, no soy buena amiga, no soy tan brindada, no soy tan simpática a lo mejor, no soy tan complaciente, es que acaso no soy tan bonita para formar parte de ciertos grupos o no soy tan aficionada a las mismas cosas que estas personas son aficionadas, pero pues bueno, tampoco es todo este resto del mundo que me rodea y a ellos no, no les tiran hate, a ellos, ellos sí les caen bien, soy yo la que no les caigo bien, ¿por qué no les caigo bien? Es una situación bien difícil y más con la, con la edad, yo creo incluso que nunca deja de ser difícil y mientras más vas creciendo, mientras más se te van presentando, presentando, perdón, esas situaciones, más complicado va siendo porque más entiendes que no estás haciendo nada malo y se los juro que en la actualidad yo sé que no le caigo bien a mucha gente que me rodea y siempre me cuestiono el por qué y no encuentro las respuestas y cuando algunas personas se me acercan y me dicen oye, pero ¿por qué no se llevan bien? les digo, te lo juro que yo sé que yo no soy una santa, te lo juro que yo sé que no soy una moneta de oro, te lo juro que yo sé que no soy una persona perfecta, pero también te juro que no sé por qué no les caigo bien, o sea, no he encontrado un motivo, por más que escarbo en los recuerdos y en el pasado y en mi cabeza, no encuentro un motivo por los cuales perenganita, merenganito, merenganita, merenganito, me dejaron de hablar de la nada, ¿por qué me excluyen del modo en que me excluyen? ¿por qué se encargan de rastregarme o sea, de demostrarme que yo no formo parte de ellos? les digo, porque finalmente si a mí no me cae bien alguien no me cae bien, pero no intento ponerle el pie en la vida y en el trabajo y en todo lo que sucede, soy amable, soy compañera, soy inteligente emocionalmente hablando y ese tipo de actitudes conmigo que esas personas tienen hacia mí no van y lo único que yo sigo cuestionándome es, ¿por qué no le caigo bien a la gente? y volvemos a lo mismo que hablaba unos episodios atrás o creo que fue el pasado o el antepasado, no me acuerdo y dicen la gente, no, pues no les cae bien porque te tienen envidia, güey, porque a ti te va bien, porque tú eres feliz a pesar de muchas cosas, porque tú haces bien tu chamba, porque yo, pues qué pendejada, o sea, si verdaderamente es por la envidia, pues qué pendejada y si no es por la envidia también qué pendejada porque verdaderamente yo no he hecho nada malo para caerle mal a ciertas personas y sin embargo ha sido, les digo, una constante en mi vida, no sé si es algo que traemos algunos humanos que así como hay otros seres humanos bien padres que llegan y dicen, uy, esa persona llega y le cae bien a todos, o sea, te habla como si la conocieras de años y yo tenía una amiga así que yo le decía a las personas que conocía, güey, es que no saben cómo le envidio porque es esa gente que llega y se sienta y platica con todos y tiene click con todos, absolutamente con todos en automático y todos la recuerdan porque es la porque es la niña buena onda porque es la niña cool porque es la niña todo y yo quiero ser como ella pero no puedo porque la ansiedad social no me deja, bueno, no me dejaba, ¿no? y ahora trato de hacerlo y claramente no me sale creo que es algo natural de las personas no lo puedes forzar sin embargo a mí me cuesta yo me tengo que esforzar casi casi por caerle bien a la gente y quisiera no esforzarme tanto y también quisiera no esforzarme tanto en cuestionarme qué es lo que hago mal o qué hay mal conmigo y siento que es la situación de muchas personas en el mundo cuando de repente se me acercan y me dicen que es que yo tampoco tengo muchos amigos o yo no tengo amigos y les digo, sí tienes, o sea, analiza poquito a tu alrededor con quién hablas, con quién platicas, quién te cuenta tus cosas y si no, si de verdad, de verdad, de verdad no tienes ni un solo amigo entonces hay formas de conocer gente solamente se trata de encontrar como a tu tribu, a tus personas y están allá afuera esperándote, créeme, no es fácil, o sea, estoy a punto de cumplir 29 años casi y estoy casi llegando a los 30 y les puedo decir que mis mejores amigos se cuentan con los dedos de las manos y me sobran dedos sí, tengo mucha gente chida que puedo considerar digamos mi amiga pero verdaderos amigos mejores amigos nos cuentan con los dedos de las manos y me sobran dedos tengo muchos compas para la peda tengo muchos compas para cualquier tontería pero no todos en el mundo son tus amigos y ya también habíamos hablado de esto y así como es difícil entender que no le vas a caer bien a todo mundo mientras vayas creciendo también es fácil entender que no importa si no le caes bien a todo mundo que como siempre la calidad es más importante que la cantidad y si tú crees que tienes a gente verdaderamente valiosa a tu alrededor creo que es ahí donde debes de quedarte y es ahí donde perteneces y es ahí donde vale la pena darte cuenta que no importa que no le caigas bien a cuatro personas si volteas y dejas de preocuparte por los de este lado si volteas a lo que verdaderamente importa esto desaparece no puedo y no puedes no podemos seguirnos mortificando en el cuestionarnos por qué no le caemos bien a X o Y persona porque tal vez ni ellos lo saben tal vez simplemente pues nuestras auras nuestras energías o yo que sé nos son compatibles nuestros signos zodiacales no comparten algo no lo sé y no le caes bien por cualquier tontería y sabes que está bien es válido a lo mejor algún día en el futuro esa persona te va a volver a encontrar se van a topar en el camino y van a decirte que ¿te acuerdas que te cagaba? ¿por qué? pues no sé perdón estaba loca y ya se arreglará y si no se arreglan mira son personas que simplemente están de pasadita en tu vida entonces pues no no soy de caerle muy bien a mucha gente pero está bien a mí tampoco me cae bien toda la gente y pues nada hasta aquí está el fin como que se me trabó hasta aquí llegamos en el episodio del día de hoy por favor déjame en los comentarios si tú eres esas personas que le cae bien a todos o si eres esas personas a las que les cuesta más tratar con la gente si tú como yo crees que no le caes muy bien a la gente y si tú ya identificaste por qué o sea si tú de verdad crees que tú tienes un problema o si simplemente la gente pues a tu alrededor no vibra tan chido no puede pasar y pues nada hasta aquí llegó el episodio del día de hoy yo soy Val y soy como tú bye bye y y y y y ¡Gracias!